Para festejar con responsabilidad, indudablemente, hay que hacerlo con pirotecnia segura. Conversamos con Agustín Piseda. Los amigos de Crocante son unos expertos en la materia. Y como siempre, viniendo a Crocante y comprando los mejores fuegos artificiales. ¿Qué tenés para vender? Todo. O sea, gracias a Dios hemos incorporado dos marcas nuevas en pirotecnia que son de muy alta calidad, que son las marcas Rolando Rivas y Pirotecnia Pou. Y junto a Cien Fuegos hacen las tres marcas líderes en el país. Acá dice un cartel promoción económica. ¿Qué incluye? Incluye lo que está diciendo ahí. Son tres productos. Uno es de color y los otros dos son de estruendos. ¿Quién desee comprar un niñito, por ejemplo, quiere algo livianito? ¿Cómo hacen con la venta? Primero tiene que venir acompañado de un mayor. Los niños que vengan solos no llevan ninguna pirotecnia, sino que si vienen acompañados de un mayor, el mayor es el que elige y nosotros le aconsejamos qué producto puede manejar ese papá o el niño. Para que una fiesta sea completa tiene que tener fuegos artificiales. Por supuesto que sí. Y los mejores están acá. ¿24, 31, 23, 30? ¿Cómo es el tema? El 24, o sea, 23 y 24 y 30 y 31. Vamos a estar en el hall de Crocantes atendiendo a todos los clientes. Un mensaje final. Y que se diviertan, que traten de jugar con la pirotecnia, pero sanamente y que disfruten. ¿Pirotecnia segura acá en Crocantes? Por supuesto que sí. Todo el año. ¡Suscríbete al canal!